La gente de Buenaventura no sale del asombro por el nuevo decomiso conocido hoy de dólares que estaban camuflados en dos contenedores en el Trinidad Marítimo de Buenaventura. De esta forma aumenta a 22 millones de dólares los incautados por parte de la DIAN y la Policía y la DEA solamente en dos días. El propio subdirector de la Policía Nacional en Colombia, General Rafael Parra, inspeccionó los 16 paquetes más hallados dentro de dos contenedores en el interior del muelle portuario en Buenaventura. 11.2 millones de dólares hacen parte de la nueva incautación. Lo que tenemos para informar es que en este operativo del día de hoy hemos incautado 16 paquetes más, paquetes que vienen marcados como 700 mil y entre paréntesis 20. La interpretación que nosotros damos a estos stickers que tienen es que serían paquetes de 700 mil dólares en denominación de 20. El oficial de la Policía dijo que luego del proceso de incautación el miércoles de otros 11.2 millones de dólares, se prosiguió a inspeccionar otros dos contenedores procedentes de México que llegaron a Buenaventura la noche de ayer, donde esta mañana fue localizado el resto del dinero. Estaríamos hablando de una incautación similar a la del día de ayer, o sea, 11.2 millones de dólares el día de ayer y 11.2 millones el día de hoy para un total aproximado de 22.4 millones de dólares. Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre quienes estarían detrás de esta divisa internacional. Nosotros tenemos algunas informaciones que hacen parte de la investigación judicial y no queremos a través de los medios de comunicación con la venia de ustedes adentrarnos en esta información por el bien de la investigación judicial. El dinero fue trasladado a Bogotá, donde quedará bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación en una bodega del Banco de la República. Con este asciende a 44 mil.4 millones de pesos colombianos los incautados. Unicáncer Buenaventura en asocio con la Secretaría de Salud Distrital invitan a personas que no tengan seguridad social de estratos 1 y 2 a la gran jornada gratuita en consulta de medicina general, toma de citología, examen clínico de mama. El lunes, miércoles, jueves y viernes, de 8 de la mañana a 12 del día y los martes de 2 a 5 de la tarde. Totalmente gratis. Te esperamos. Unicáncer Buenaventura y Secretaría de Salud Distrital.